Buenas gente, estamos en DVD y vamos a echarnos una partida con el deterioro, que es el killer que yo menos he usado en la vida. De hecho, a lo mejor esta es mi quinta partida con él. Yo recuerdo que cuando salió, jugué un par de partidas y estuve slugueando para sacarme el logro suyo, que me lo hice creo que en dos partidas. Y básicamente el experto y poco más. Es decir, tengo los logros, los suyos, pero lo que es jugar con él, apenas he jugado, ya os digo, esta a lo mejor es mi quinta partida, es esta, como mucho. Es el killer que menos toco, y es el killer que menos toco porque me parece súper complicado. Vale, me llevo, he tirado el bosque rojo, yo creo que es un mapa que me puedo mover bien, que no me puede costar tanto como otros. Me llevo manitas, intervención, pim pam pum y desconcierto. Vale, y de addons me llevo el monóculo resquebrajado, que vemos el sitio donde tenemos que golpear. A mí esto me ayuda bastante, es como el addon este de la enfermera que te muestra la proyección y tal. En el caso de la enfermera a mí me parece que entorpece, en el caso del deterioro me parece que ayuda. Vale, y este al iniciar un topetazo vemos el aura de los supervivientes, es decir, nos chocamos tal y vemos si están 8 metros, les vemos el aura. Es muy útil. Vale, la idea es, si nos están reparando y tal, vamos rápidamente a hostias con manitas, ¿no? Vamos a irnos con los árboles y podemos llegar rápidamente y llegamos de forma indetectable. Además, nos puede ayudar a tirar alguno, si lo tiramos, colgamos, pim pam pum, bajamos el motor. Esa es la idea. Vamos a ver qué tal sale. A ver, no esperéis gran cosa porque yo este killer ya os digo que apenas lo he tocado y no se me da muy bien, ¿eh? O sea, me parece el killer más difícil del juego. Más incluso que la enfermera. O sea, si habéis visto vídeos míos por YouTube, veréis que yo la enfermera la subo bastante, creo que es uno de los killers que más juego. Y, a ver, no es que sea buena con ella, pero más o menos la controlo, ¿no? Pero este no. Este no lo controlo nada. Entre los dos, me parece este más difícil. Pero hay un inconveniente, claro, que la enfermera, si tú quieres pegar a alguien, o te llevas el a donde andar rápido, o tienes que pegarles a base de hacerte pez. O sea, tienes que usar su poder sí o sí. El deterioro no, el deterioro tú puedes ir a M1 directamente. Pero lo que es usar el poder, me parece más difícil este poder que el de la enfermera. Como killer y tal, yo lo considero uno de los killers más fuertes del juego. No al nivel de la enfermera, porque creo que la enfermera está un poquito por encima. Tampoco tan por encima, porque este killer bien usado te puede reventar, ¿eh? En buenas manos este killer, yo creo que es de los mejores. A ver, ¿de dónde sois? ¿Sois pre-made, no? Carga, coño. Perfil privado. Perfil privado. Este no tiene amigos. No sé si son pre-made. Imagino que sí, ¿eh? Imagino que son pre-made. Y la NEA, ya os digo yo que no es de mi rango. No han tirado nada estos. La gente, estamos en el quinto aniversario y cada vez veo que tiran menos tartas, ¿eh? O sea, los primeros días eran todas las partidas, hay cinco tartas, tal. Ahora a lo mejor te encuentras dos, tres, tal. En alguna te encuentras cinco también. Pero por lo general, se ven menos, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale esto. Seguramente mal, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos que os guste la última actualización de caza menor. Yo creo que fue un acierto el poner el número de tótenes que había en caza menor, ¿eh? A mí, por lo general, no me gusta esa pet. Porque yo me conozco los respawn de los tótenes, más o menos. Si es verdad que de vez en cuando alguno se me escapa. Pero, por lo general, sé dónde buscar y no necesito una pet para eso. Es decir, creo que es más útil caza menor para el tema del conteo de tótenes que por el simple hecho de buscarlos y romperlos. Ahí tenemos uno. La morada maternal. Cuidado con la casa, ¿eh? ¿Veis? Vemos dónde nos tocamos. Revisamos motores, ¿eh? Tampoco nos tenemos que mover mucho para registrar estos. Este lo están tocando. Primero hostia con el poder. Esperaba mucho más de esta, ¿eh? Este que ha tocado, vamos a bajar como si no lo hubiera tocado. Como le ha tirado con el poder, ahora está diciendo, ¡eh! Cuidado, gente, que este killer controla. Vale, vamos a usar el topetazo, a ver si vemos a alguien por aquí. ¿Veis? Y lo manejo como el culo yo, esto. Vale, parece que están ninjaando. Vamos a mirar este de aquí. A ver, yo tengo que revisar los motores. Los que están cerrados no me interesan. Ahí veo a uno. Tiene pájaros en la cabeza. Hostia con el poder. Ahí, mierda. No tenemos los topetazos. Me pasa mucho con este, que me empiezo a pegar hostias por ahí y al final me pierdo. Este es el león, le veo. A ver si nos carga esto, porque me gustaría pegarle con el poder. Pero, ¿qué haces tocando mi motor? A ver, está muy cerca, no puedo pegarle con el poder tan cerca. Con más distancia y tal, sí le puedo pegar con el poder. A ver si nos carga esto. No llego. No he llegado a pegarla, pero bueno. Viene de cara a mí. Llegaremos a... Creo que está balanea ahí también, ¿eh? No sé si llegaremos a bajarlo. Lo suyo sería quedarse los topetazos por si salta manitas, ¿no? Poder llegar rápidamente. Hay gente aquí. No le he dado de milagro, ¿eh? Porque me ha costado girar. Venga, hombre. ¿Cómo no le he dado esa, tío? No. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pues esta es el segundo, ¿eh? No la voy a llevar al sótano. Porque lo mismo se suicida. Ahí estoy escuchando a alguien. Bueno, que la saque. Y aquí habrá vuelto el león, imagino. Mierda. Me pasa muchas veces que me quiero chocar con algo y lo paso de largo. Que cure la nea. Que cure la nea. La verdad que la nea me ha decepcionado, ¿eh? Porque yo la he visto ahí, digo... Con la skin que tiene y tal. Digo, esta... Tiene sus horas, ¿no? Me ha parecido ver movimiento aquí. Vamos a coger la corona. Ya la tengo, pero bueno. ¿Son puntos? Vale. Si os fijáis, lo que estoy haciendo ahora... Es esperar a que me salte manitas en algún motor. Para ir de sorpresa, ¿no? Vale. Vale, aquí tenemos a León. Va a saltar la ventana. Es que aquí en estructuras... No puedo usar bien el... Mierda. Me choco con el mismo árbol, tío. Eso sí es manitas. Aquí hay dos, ¿eh? Tenemos que pillarle antes de que la otra vuelva. La otra está aquí atrás. Es que cuesta un huevo girar, tío. Ha saltado manitas allí también, pero bueno. Es el primer motor que me hacen, ¿eh? Bueno, me han hecho ese. Pues al final me han hecho los dos. Tendría que haber ido a por el León, pero bueno. A ver, de todas formas... La NEA está en cuelga y tenemos partida controlada, ¿eh? O sea, tampoco me preocupa. Estoy viendo a ver si le veo el aura. Pero no. Eh, tenemos ping-pong-pong. Aprovechamos. He oído pasos a mi derecha. Esta muere. Estaría bien quitársela del medio. Está a rango 20 al final, ¿eh? Y si han tocado este motor, lo bajamos otra vez. No, pues vamos a mirar otro. Ese tampoco. En la casa, tampoco. Para allá atrás. Vale, por aquí parece que no tenemos a nadie. El compuesto 21, ya os digo, que tampoco lo he probado mucho. Venga, farmea, farmea. Me interesa. ¿Dónde coño está el gancho aquí? Veo marcas, serán de la Clodet. Me interesa la otra, eh, la Yui. A ver, a ti te eslugueo. A ver, la otra se iba a rescatar. Ahí está, ha ido a rescatar. Pero no les veo, ¿eh? Con el compuesto 21 este. Es raro, ¿no? A ti te eslugueo. Qué más reparabilidad. Pues nada, chavales, están muertos. Y el otro, ¿dónde coño le he tirado? Te he tirado por aquí, ¿no? ¿Tienes DS? No. O se te ha acabado. Veis, esta zona a mí me ayuda mucho a la hora de chocarme. Me he llevado hasta la corona, que ya la tenía. Hemos dado bastantes hostias con el poder. A ver, esto será muy mal. El león era malísimo y la nea también. Tengo curiosidad por ver los rangos. Pues eran peores de lo que yo pensaba, ¿eh? Pero mucho peores. O sea, más o menos son de mi rango, pero es que son malísimos. Este era el, la nea, creo, ¿eh? 9.000 puntacos. Agilidad, granada, mina y espíritu de novato. Esperanza, resiliencia, premonición, percepción. Mucha resiliencia veo yo aquí, ¿eh? Pues nada, gente. Partida con el deterioro. Ya habéis visto que es un killer que cuesta, ¿eh? Por el tema de que te va chocando y tal. Tienes que saber apuntar dónde te chocas. Saber girar bien. Intuir dónde va a ir el superviviente para... Justo cuando te chocas, ir tú a esa dirección. Y tener muy buena vista, porque es muy fácil perderlos, ¿eh? O sea, es muy fácil perderlos mientras te va chocando, porque tú muchas veces los pierdes de vista para chocarte con una pared y luego pillarle por el otro lado. Y en lo que te ha chocado y lo has perdido de vista, ya no le vuelves a ver. O sea, killer complicado, ¿eh, gente? Así que, bueno, vamos a dejar aquí la partida y poco más. Nos vemos en el próximo.